Mi nombre es Samuel Ibarra, tengo 37 años de edad, vivo aquí en Burlington, North Carolina. Yo pienso que el 1 al 10, pues yo le doy un rating de 10, todo porque pues ya como te expliqué anteriormente, el procedimiento que pues pudimos observar en estos 3 días de clase, fueron interesantes, aparte de la teoría donde nos mostraron pues que dependiendo del color de piel de cada persona, se hace lo que es la pigmentación y la disolución y pues como lo dije, del color de piel, tú agarras la textura según lo que es la pigmentación y pues y al final pues ahorita mismo en esta misma clase hemos hasta practicado con personas y ha sido excelente, interesante pues jamás había practicado eso y como dije pues me gustaría dedicarme a esta práctica de lo que es la micropagmentación.